La Administración Distrital garantizará para este año la ejecución de los recursos aforados para el 2020, por el orden de los 38 mil millones de pesos, de los cuales 36 mil millones están dirigidos al territorio urbano y 2 mil millones a la zona rural. Así quedó definido en una reunión sostenida entre Rodrigo Salazar, Secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, y Fulvio Leonardo Soto, Director del Departamento Administrativo de Hacienda. Este último manifestó que debido a la pandemia del COVID-19 en el 2020, hubo dificultades en la ejecución del presupuesto participativo del 2020. La Administración Distrital, en cabeza del alcalde Jorge Iván Ospina, garantiza para este año 2021 la ejecución de los recursos aforados para el 2020, en el orden de 38 mil millones de pesos, los cuales están 36 mil dirigidos al territorio urbano y 2 mil están dirigidos al territorio rural. A pesar de las condiciones de la pandemia, en el año 2020 hubo una disminución de los ingresos corrientes de libre destinación, hubo por supuesto dificultades en la ejecución dadas las condiciones sanitarias que vivía la ciudad, no solamente la ciudad sino también el país a nivel mundial, y para el presupuesto 2021 están aforados 42 mil millones de pesos, los cuales se irán ejecutando en la medida de que cada organismo que tiene la competencia para hacerlos en diálogo con los territorios, apropie estos recursos, se viabilicen por parte de la Nación y podamos darle entonces respuesta a las necesidades ya organizadas con cada una de las juntas administradoras locales. Con la comunicación oficial expuesta por nuestro director del Departamento de Hacienda Digital Fulvio General Soto, queremos informarles a toda la ciudadanía careña y a los líderes que los presupuestos participativos de la vigencia 2020 al 2023 se van a respetar y se van a ejecutar. Estamos animándonos en ejercicios de presupuestos participativos con las comunidades, invitándolos para que se sumen en este ejercicio de construir el desarrollo de sus comunas y corregimientos. Para ello, disponemos de una metodología temporal diseñada por planeación distrital, la cual le garantiza a los diferentes actores sociales en el territorio involucrarse en este ejercicio. Participarán las juntas comunales, las organizaciones sociales y comunitarias con disempresión en la vida jurídica. Los invitamos a que se involucren en este ejercicio de construir la Cali Unida por la Vida.